Estamos viajando la primera quincena del mes de agosto con una comisión. ¿Quiénes van a ir y qué? Bueno, el ampliado seguramente va a determinar porque en este tema ha sido claro el presidente del Estado Plurinacional de que no hay intermediarios. Entonces nosotros también nos vamos a pagar el pasaje para poder ir y ver todas las características y visitar la mayor cantidad de empresas que hay en la China, porque dice que hay una infinidad de empresas allá, fabricantes. Entonces en eso estamos yendo con nuestro propio recurso de nuestras federaciones para poder ver este tema. Un costo aproximado, ¿y cuándo se estaría ahí? Vamos a ir a ver y queremos que venga un prototipo de vehículo apto para la ciudad de La Paz. Una vez probado aquí en La Paz, 100 vamos a pedir que se haga la importación de los 2.000 buses que van a llegar. ¿Cuándo sería esto? Bueno, eso había que ver, hablar allá directamente. No podemos irresponsablemente decir en tal fecha, ya está dado el soporte económico del gobierno y no podemos perder esa oportunidad y vamos a hacer ese trabajo.